El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro iba a ser breve. Ahí vienen. ¡Vamos! Por ahí. El califa os espera. Ya han llegado, Maulay. Fuera. Todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre. Deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarlo del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. Tú no has visto nada de esto. No dirás nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Esta es la nuestra. Viene alguien. Por aquí. Parece tranquilo. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No habrás traído un pico, por casualidad. Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. Vale, Basim. Abrir un tirón correr. A prisa, Basim. Basim. Dame eso. ¡No! ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡Para! ¡Por favor! Maldito gusano ladrón. ¡No! ¡Corre! ¡Nihal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! ¡Dadle al alma! ¡El califa ha muerto! ¡Buscad al muchacho! ¡Ahí estás! ¡Esta zona está en la puerta! ¡Porten la pinta de al rabio! ¡Mío! ¡Nadie se enfrenta a este perro de encima! ¡No se me escapa nadie! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Tengo que encontrarla. Habrá vuelto a casa. ¿Mi nijal?